Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Muchos dicen conocerme y es muy fácil especular Y no lo juzgo, eso es humano y natural Oye, a veces uno cree saber de los demás Pero ni un 20% es decir ni la mitad Todo lo que yo he vivido, ya son 39 aquí de pie yo sigo No pudieron mis enemigos, nada Oye, y la verdad sacando cuentas mirando al espejo Yo fui mi único enemigo Del bareto pa' las percos, cada día más terco Sin disciplina para que estén el talento Pero Diosito me dio otra oportunidad Levanté la cara y no le pienso bajar el NICK Colombia a mí me hizo renacer, en verdad la palabra tiene poder ¿Quién iba a votar y quién iba a creer? Que desde Medellín el mundo yo iba a romper No hay recuerdo que no duela, zapatos sin suela La misma ropa con orines pa' la escuela Oye, ja, pero ironía Y ahora son doce y gabbana pa' salir todos los días Y aunque lo material no llena como lo sentimental No hay un premio que se pueda comparar Ja, como el rostro de mi viejo al observar La nueva casa que le regalé aunque no era Navidad Ja, la gente que estuvo conmigo Gracias a los fans y a ciegos por ser mi mejor amigo Compañero de batalla en este destino Eso vale más que 20 discos de platino Da hombre y pa' decir esto Ver la cara de mi madre orgullosa No hay una escena más poderosa Que darle un beso y una rosa Mi tres hijas, mi canción es más valiosa Y mi chamaquito viendo como goza Lo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada Si falla en algún momento doy la cara Y pido perdón por mis errores, soy humano Gracias a D.Y. por siempre darme la mano Al Ñejo o el Broco, ese es mi hermano Ja, barrio obrero y tocataño Ojalá pase esto pa' ponernos ready Y hacer un chorri el otro año Puerto Rico Me doy mi plaza amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír A veces pensando antes de dormir Aunque siempre duermo poco Los sueños viven nunca estarán rotos Buscando motivación Como cuando todavía no había pedado ni una canción Inseguridades como cualquier otro Es mejor darme un abrazo Al que me pidas una foto Hoy sigo siendo el mismo Pero con más cero Hoy sigo siendo el mismo Pero más sincero N-I-Z-K Niki, 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 yeah Reggie el auténtico S-Saga White Black La industria in Dextra on the left, boy